¿Cuándo fue Doron? Doron ¡Ay! Hazme el favor, dime el camino a seguir Perdido me encuentro en mis sentimientos Me encuentro una palabra de alguien Hermano, dame un consejo, salí de este hacer lo que quiero Y ahora, que el amor sea primero El amor es lo primero que cuenta Mira táctica, te cuento mi vivienda Las mujeres con mi vida han pasado por millones Pero solo una, la que rompe corazones ¡Bien!